En este mundo de la calle no hay reglas Debes actuar con cautela Aunque lo malo se percibe Solo el más fuerte sobrevive Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que hagas Jugando vivo orden El ambiente está peligroso en mi zona Aquí no se habla de una, se acciona Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que hagas Jugando vivo orden El ambiente está peligroso en mi zona Aquí no se habla de una, se acciona Estoy dispuesto a echarme fuego No voy a darle tregua a ninguno de estos nuevos Vine a tomar las riendas para apoderarme de este juego Dicen y que son gangsta pero de boca a la mecha ninguno aguanta Pura mentira cantan si a la hora de accionar se trancan boconean Pa' que los carajitos que no sabe de calle te crean Quisiera verlos en un fuego cruzado pa' ver si guerrean Esto es pa' hombre, todos me besan la mano y ninguno pronuncia mi nombre Esto es la fábrica men, matando la liga así que no te asombres Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que hagas Jugando vivo orden El ambiente está peligroso en mi zona Aquí no se habla de una, se acciona Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que hagas Jugando vivo orden El ambiente está peligroso en mi zona Y no se habla de una, se acciona Ninguno de ustedes tiene idea De lo que he hecho para estar de pie en esta pelea Gracias a mi constancia cuando las cosas estuvieron feas Pero hoy en día me gané el respeto Desde la calle y de todos mis fanes Aprendí a caminar en donde suenan los metales En una selva de animales en donde casi nadie sale Hay que saber hablar cuando andas entre criminales O se los llevan a corriente Donde queman y pican gente Donde no queda sobreviviente Y se jala la liga de frente En este mundo de la calle no hay reglas Debes actuar con cautela Aunque lo malo se percibe Solo el más fuerte sobrevive Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que habla Jugando vivo all day El ambiente está peligroso en mi zona Aquí no se habla de una, se acciona Donde yo vivo no hay ley Aquí te pueden matar por una mala palabra Cuida bien lo que habla Jugando vivo all day El ambiente está peligroso en mi zona Aquí no se habla de una, se acciona Separando a los cachorros De los perros de la calle Numbi Ronco Nico Candelaria Family We are back Don't call FBI Goodbye ¡Gracias!